Dicen que en Troya una vez una batalla empezó forjando así su leyenda y que diez años pasó sitiada por la ambición de poseer la ciudad al no poderla invadir los griegos fueron marchando pero antes de irse de allí un gran regalo quedó un griego les convenció que era un regalo de un dios y de que abrieran las puertas un gran caballo asomó en su interior una trampa con piel de madera en Troya todos creyeron que habían vencido pero la noche llegó y el enemigo ganó Caballo de Troya, cabalga en la historia el regalo de un dios Caballo de Troya, su piel y su nombre leyenda forjo Caballo de Troya, están escondidos dentro en su interior esperan la noche para la traición Caballo de Troya, su piel y su nombre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!